Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí conmigo cada mañana para estudiar la lección de Escuela Sabática. Hoy lunes 10 de febrero veremos la confabulación contra Daniel. Recordemos, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel capítulo 6 versículo 4. Lee Daniel capítulo 6 versículo 6 al 9. ¿Cuál es la mentalidad que está detrás de este decreto? ¿Cómo juega con la vanidad del rey? Quizá Darío parezca tonto al promulgar un decreto que pronto deseará revocar. Cae en la trampa tendida por los funcionarios que son lo suficientemente inteligentes como para poder jugar con las circunstancias políticas del reino recientemente establecido. Darío ha descentralizado el gobierno y estableció 120 sátrapas para que la administración sea más eficiente. Sin embargo, ese accionar conlleva algunos riesgos a largo plazo. Un gobernador influyente puede promover fácilmente una rebelión y dividir el reino. Por lo tanto, una ley que obligue a todos a presentar una petición solo al rey durante 30 días parece una buena estrategia para fomentar la lealtad al rey y por lo tanto evitar cualquier tipo de sedición. Pero los oficiales engañan al rey al afirmar que una propuesta de este tipo cuenta con el apoyo de todos los gobernadores, administradores, sátrapas, consejeros y asesores. Una inexactitud obvia ya que Daniel no está incluido. Además, la expectativa de ser tratado como un dios quizá le haya resultado atractiva al rey. No existen evidencias de que los reyes persas alguna vez hayan reclamado un estatus divino. Sin embargo, aparentemente el decreto tuvo la intención de convertir al rey en el único representante de los dioses durante 30 días. Es decir, las oraciones a los dioses debían ofrecerse a través de él. Desgraciadamente el rey no investigó las motivaciones que habían detrás de la propuesta. Por lo tanto, no percibió que la ley que supuestamente impediría la conspiración era en sí misma una conspiración para perjudicar a Daniel. Hay dos aspectos de esta ley que merecen atención. En primer lugar, el castigo por la trasgresión a ser lanzado al foso de los leones. Como este tipo de castigo no se confirma en ninguna otra parte, pudo haber sido una sugerencia ad hoc de los enemigos de Daniel. Los antiguos monarcas del cercano oriente colocaban a los leones en jaulas a fin de liberarlos en ciertas ocasiones para la caza. Así que no faltaban leones para atacar a quien se atreviera a violar el decreto del rey. En segundo lugar, el decreto no se puede cambiar. La naturaleza inmutable de la ley de Media y Persia también se menciona en Esther capítulo 1 versículos 19 y capítulo 8 versículo 8. Diodoro Ciculo, un antiguo historiador griego, menciona una ocasión en la que Darío III, que no debe confundirse con el Darío mencionado en Daniel, cambió de opinión, pero ya no pudo derogar una sentencia de muerte que había dictado contra un hombre inocente. Deseo para ti mil bendiciones en este bello día. Nos vemos mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail punto com. Te esperamos.